En Efecti se nos subió la pasión del fútbol a la cabeza. Vamos a disfrutar todos los goles. Los colombianos estamos con la cabeza puesta en el Mundial. Efecti, el giro oficial de la selección. Vigilado Mintic. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Informe Especial, hoy en 90. La inseguridad que se vive en algunos sectores de la capital del Valle del Cauca ha obligado a sus habitantes a conformar frentes de seguridad en los que grupos donde habitantes, comerciantes y vigilantes de una misma comuna se unen para establecer comunicación directa y permanente con la estación de policía más cercana. Este es nuestro informe especial, hoy en 90. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a ustedes que nos siguen en vivo a través de Facebook, Twitter, WowPlay y nuestro portal web 90minutos.co. Emisión de jueves. José Julián, muy buenas tardes. Los Ángeles y televidentes, muy buenas tardes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cuál cree que es el papel de la comunidad en su propia seguridad. Recuerde, use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Preocupación en Cali. Por lo menos 10 humedales habrían desaparecido durante los últimos años en este municipio. En acto de paz, 21 jóvenes de ocho comunas de la ciudad entregaron sus armas a las autoridades. Encargados de centro comercial aseguran que tala de árboles en parqueaderos de la plaza de toros de Cali se debe a una plaga que los afecte. Y en deportes, Falcao y Abel Aguilar hablaron desde Rusia sobre el partido del domingo. Ganar o ganar es la consigna. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Informe especial, hoy en 90. Vamos con el desarrollo de nuestro informe especial, hoy en 90. Algunos vecinos de diferentes barrios de Cali instalaron cámaras de vigilancia, botones de pánico y a través de una aplicación desde el celular logran que la autoridad le responda el llamado a la ciudadanía en menos de 10 minutos. Así es, Luz Angeli. Pero, ¿cómo funcionan los frentes de seguridad en los barrios de Cali? Ese es nuestro informe especial, hoy en 90. En Cali existen 372 frentes de seguridad. Son conformados por líderes comunitarios como ciudadanos del común, comerciantes y vigilantes de cuadra o empresas de seguridad. El último frente inaugurado fue el de la comuna 22. Esta es la comuna de mayor desarrollo de la ciudad, caracterizada por ser sede de las cuatro universidades privadas más importantes de Cali. La comunidad de comerciantes para nosotros son los ojos en la calle. Damos una inmediatez porque hemos creado un grupo de WhatsApp donde tenemos a todos incluidos. Nos informan por este medio todas las personas sospechosas, vehículos, motocicletas que estén en la zona. Inmediatamente es una inmediatez para atender el caso. En este frente de seguridad hay 256 ciudadanos con acceso directo a la policía y 157 propietarios de locales comerciales afiliados a la estrategia de seguridad, la cual se tuvo que implementar debido a la inseguridad que azotaba el sector, ya que antes de la conformación de este grupo, solo en el robo de vehículos se estaban reportando semanalmente entre cuatro y cinco pérdidas. Este frente tiene la ventaja de que esto va directamente a un celular que tiene un panel en la policía y hemos incluido hasta los mismos muchachos que cuidan los carros porque ya los muchachos que cuidan los carros en esta zona están vinculados también a ese chat y ellos mismos son los que nos informan y dicen y hemos evitado los robos a los carros que antes quebraban los vidrios y sacaban lo que tuvieran los carros o que se hacían a un lado para llevarse en el carro. Estos mismos muchachos nos están colaborando también en eso. La idea de unificar los más de 15 mil habitantes de la Comuna 22 surgió por parte de los comerciantes del sector, ya que la inseguridad estaba alejando los clientes. Todos los locales ubicados en esta zona de Cali quedaron con botón de pánico y están conectados directamente con las autoridades. El tiempo de reacción es casi inmediato, aseguran los habitantes de esta comuna. Desde que se conformó el grupo señalan que han visto recuperar vehículos en menos de 15 minutos. Los botones de pánico están conectados a un celular flecha y de una, si tú lo mandas la señal, inmediatamente es la reacción de la policía. Es excelente. En estos días nomás se robaron en el sector una camioneta y yo creo que no habían pasado 15 minutos y ya la rescataron rapidísimo. De acuerdo con el presidente de Fenalco Valle del Cauca, conformar este tipo de alianzas con las autoridades resulta siendo de mucha ayuda para el comercio de la ciudad. Señala que la protección en red es una estrategia que fortalece los lazos entre los habitantes y resulta siendo positiva para el sector. Cumple varios objetivos. Primero que la policía sola no puede, la ciudad sola no puede, la administración municipal sola no puede. Que uniéndonos todos en base a un objetivo común de preservar la seguridad, con este tripo de administración pública, policía y comunidad, podemos lograr una mejor seguridad, una mejor convivencia para nuestra comunidad y sociedad. Barrios como La Flora, El Refugio, San Antonio y Valle del Lili también han copiado este modelo. Se han fortalecido las juntas de acción comunal para articular el trabajo con la policía y hacerle la guerra a la inseguridad. ¿Y usted qué opina? Sigan participando a través de nuestras redes sociales con la etiqueta Opinó en 90. Y recuerden que en nuestro segmento digital a partir de la 1.30 de la tarde tendremos más información y análisis sobre los frentes de seguridad ciudadana y para ello hablaremos con el teniente coronel Albert López, jefe del área de prevención de la Policía Metropolitana de Cali. Muy bien, en otras noticias, un censo actualizado de los humedales exigieron la personería y la procuraduría a las autoridades ambientales, pues no hay un consenso de esta cifra. La preocupación es que por lo menos 10 humedales habrían desaparecido en los últimos años. En el foro sobre protección de humedales, autoridades como Procuraduría y Personería mostraron su preocupación por lo que sería la desaparición de varios humedales en Cali y es que no hay una cifra consolidada entre las autoridades. Las entidades de la Administración Municipal y todas las entidades del Estado no tienen, no han identificado la cantidad de humedales que hay en el municipio de Santiago de Cali. Nos hablan de que hace un año, hace dos años eran 50 y ahora el Ministerio del Medio Ambiente y la representante habló de tres humedales urbanos. ¿Dónde están los otros? Y nosotros los estamos identificando, se están desecando humedales. La Procuraduría Regional tiene abierto un proceso contra Metro Cali por las obras que se adelantan cerca al humedal del cortijo. Nos preocupa sobre situaciones como la del humedal del cortijo, que está siendo asfixiado para producir su secamiento por muros que se están levantando allí e incluso que afectan también al río Lili, que queda ahí colindante. Por eso la Procuraduría está abriendo investigaciones preventivas y está solicitándole a los entes correspondientes que por favor detengan la tala de árboles porque hay árboles que han sido talados, que tienen más de 30 años de existencia. La comunidad también pidió la protección del Sanjón del Burro. Que se pase ya el proyecto declaratoria de área protegida de reserva ecológica municipal del Sanjón del Burro a consideración del consejo porque eso ya está listo, no falta sino que el señor alcalde lo empuje. El TACMA, autoridad encargada de la protección de esos humedales, no entregó declaraciones. Mucha atención que a esta hora se reporta restricción del servicio de gas natural en industrias y estaciones de gas vehicular. El día de hoy, en la madrugada, se presentó una caída de presión en el gasoducto entre Cusiana y la estación compresora de Miraflores en inmediaciones del municipio de Paez, en el departamento de Boyacá. Esta situación afecta el transporte de gas hacia el suroccidente del país, razón por la cual se afectó el suministro a los usuarios de los mercados industriales y estaciones de gas vehicular. Una polémica se desató por redes sociales luego de la tala de varios árboles en uno de los parqueaderos de la Plaza de Toros. Allí se construirá un centro comercial. Estas imágenes fueron compartidas por distintas redes sociales, generando duras críticas en contra de un proyecto de un centro comercial que se construiría en este parqueadero de la Plaza de Toros. Diego Fernando Grajales dice que el alcalde de Cali ignora las situaciones que son importantes para la ciudad. Andrés Bravo asegura que los árboles se quedarán muertos y que ahí no pasó nada. No cree en la compensación arbórea. Adriana Hurtado se muestra muy triste porque vio animales que corrían mientras talaban los árboles. Juan Esteban Rivera dice que la teoría de Armitage se fundamenta en que los árboles que talan están enfermos. Ante esta situación, los encargados de las obras de este centro comercial señalaron que siguieron todos los lineamientos establecidos para realizar la tala de árboles. Indican que por falta de mantenimiento, estos estaban infectados con una plaga, que los tenían podridos por dentro, por lo que fue necesario derribarlos. En el mueble se encontraban 237 árboles. Nuestra intención inicial fue poder trasladar todas las especies que se encontraban allí. Nos dimos cuenta que los árboles no estaban en buenas condiciones. Tramitamos el permiso de aprovechamiento forestal antelagma y allí se definió que 183 de estos árboles debían ser talados y 50 trasladados. Por su parte, la personería de Cali señaló que realizarán un acompañamiento para evitar que este proyecto afecte el medio ambiente de la capital del Valle. Allí hay una cantidad de individuos arbóreos. Estamos en el proceso de la recolección. Primero enviamos unos requerimientos, la recolección de esos documentos, haciendo el análisis para pronunciarnos. Ya hicimos la visita, ya fuimos allá a documentarnos. Algunos árboles que están ubicados en este sector serán trasplantados en otros lugares de la ciudad. Mientras tanto, un grupo de ciudadanos ya conformó un frente común para oponerse a estas obras en este sector del sur de Cali. Si quieres ser profe, vives en estrato 1, 2, 3 o 4 y tu puntaje en las pruebas AVER-11 fue mayor a 285, aplica a las becas de PRO de la Universidad Icesi. Beneficios y condiciones en www.icesi.edu.co. Universidad Icesi a otro nivel. Reconoce tu talento. Llegaron los diez más esperados del año. De Cameron Days te hace un 50% de descuento para sus próximas vacaciones. Compra allá en Centro Comercial Chipuchapes, Centro Comercial Unicentro y Centro Comercial Único 2. Aplica en condiciones y restricciones. Estoy súper antojada con esta noticia porque llegó a Colombia Gloria, con toda la frescura y la delicia de la leche y sus derivados para darnos momentos de gloria. Gloria me sabe a gloria. Abona a tu predial hasta el 29 de septiembre. Paga lo que puedas y las veces que quieras hasta completar la totalidad de tu factura del año 2018. Evita intereses de mora, consulta tu bolsillo y paga según tus posibilidades. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Un momento de gloria es tomarse un delicioso y cremoso yogur gloria con trocitos de fruta y haber comprado esa cartera antes que tus amigas. Gloria, me sabe a gloria. Hace más de 60 años nació un secreto en nuestras tierras antioqueñas. El secreto del campo. Del comino, la pimienta, la cúrcuma, el achiote y el ajo del campo. Que mezclados de una manera única se convierten en la magia de triquizar. El secreto que hace que todo quede con ese sabor que tanto nos gusta. El secreto que hace que cocinar sea realmente muy fácil. Un secreto que compartimos contigo cuando le pones a tus platos triquizar y la gran cocina. Triquizar y la gran cocina. La magia de nuestro sabor. La rebaja, un servicio a domicilio de confianza. Llámanos, 486-8444. La rebaja, droguerías y minimarkets. Más para todos. Con TBT, pasé de ver fútbol así a verlo así. ¿Qué tal, ah? Puedo ver todos los partidos en alta definición. Más detalles, mejor sonido. Una calidad tan increíble que saca lo mejor de mi televisor. ¡Wow! ¿Cómo lo hice? Fácil. Compré la antena y la conecté. Yo ya me conecté a la TBT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Banco Avevillas presenta Reacción A. Mi crédito en menos de tres horas. Si ganas desde un salario mínimo, pide tu crédito rápido en Avevillas. Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Ponle james a tu vida en HD y disfruta sus jugadas. Compra ya claro televisión satelital para no perderte ningún detalle. Y lo mejor es que empiezas a pagar en agosto. No esperes más. Déjate sorprender con claro. Y las jugadas de james en HD. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Pasar a la Universidad del Valle y obtener un alto puntaje en las pruebas de Litfest Saber 11, si es posible, con el preuniversitario formarte. 380-8910. 380-8910. Bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comenzamos con goles de la Copa Mundo. En el estadio Samara Arena, Dinamarca y Australia igualaron a un gol. Eriksen marcó para los daneses el 1 por 0. Y de tiro penal, Yedinac igualó para los australianos. Dinamarca completó 4 puntos y Australia 1. A segunda hora por el mismo grupo. En el estadio de Ecaterimburgo, Francia eliminó a Perú con la anotación de Mbappé. Los galos avanzaron a octavos de final y los incas, primera selección suramericana eliminada de la Copa Mundo. Ahora vamos a Kazán con Ricardo el Gato Arce con toda la información de la Selección Colombia. Con el patrocinio de Café Águila Roja. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos. Esta tarde acá, muy temprano en la mañana, en territorio colombiano, hablaron dos jugadores, dos líderes, dos veteranos de la Selección Colombia. Abel Aguilar y Falcao García. Por primera vez, desde que estamos en Kazán, vinieron los formados a ser parte de la rueda de prensa. Y llamó mucho la atención una respuesta que dio Falcao. Colombia tiene que ganar como sea. Hoy en día estamos en una situación en la que estamos obligados a ganar. Y debemos hacer todo lo posible por ganar. Si se gana jugando bien, hombre, pues mejor. Eso ayuda a la confianza. Pero después si a mí me preguntas, yo quiero ganar. Y el domingo hay que ganar como sea. Totalmente disponible para afrontar este partido con Polonia. Y con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Parece que el trabajo y las ganas, la motivación, tienen que seguir siendo las mismas. Para que se puedan ir consiguiendo los resultados. Después de la rueda de prensa, los jugadores del Combinado Nacional fueron a hacer un trabajo con pelota quieta. Y también pelota en movimiento. Algún proceso de estiramiento. Y lógicamente, alistando ya el juego frente a Polonia. Novedades. Se pueden presentar en la formación titular. Una obligada. Lo de Carlos Sánchez. Pero seguramente, los jugadores mayorcitos que tienen mundiales encima, estarán presentes en la formación titular. De nuevo Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Goleador en este momento del mundial. Y tiene a un pie de la clasificación a Portugal. España. Ganó sin gustar mucho. El equipo iraní. Ese sí gustó. Pero al final se quedó con tres puntos. Aquí está, la polla mundialista. Brasil, Costa Rica. Brasil 3, Costa Rica 0. Brasil, Costa Rica. Obviamente que Brasil 3, Costa Rica 0. Brasil es muy fuerte. No puedo ocultar mi favorito, Brasil. Así que entre Brasil y Costa Rica, le doy 3-1 a Brasil. Brasil, Costa Rica. Gana Brasil. Mi pronóstico. Brasil, Costa Rica. Gana Brasil 2-0. Y ahora mi pronóstico para Brasil, Costa Rica. Por fin, gana Brasil. El pronóstico de Brasil, Costa Rica. Vence Brasil. Brasil ganador. Uno de los jugadores que se ha ganado el respeto. No solamente la selección Colombia, sino a nivel futbolístico. Es Davison Sánchez. Zaguero central. No le fue bien frente a Japón, pero no significa que Colombia haya perdido por este jugador. Aquí está una historia realmente especial en su pueblo natal. Aristalco Minas, un abuelo orgulloso. Cuenta que Davison, además de ser un joven humilde, siempre supo perseverar y trabajar con esfuerzo y sacrificio para cumplir su sueño de ser futbolista. Era duro la parte de trasladarse a la América. De aquí a veces se iba en moto, a veces hasta en cicla. Me toca a veces sacarlo al crucero. Al crucero, amigos nos colaboraban, el papá, la mamá también. María Alcira Ararat, abuela del jugador, no esconde la absoluta felicidad que le ha dado su nieto. Y es que asegura que desde que estaba en el vientro de su madre, su futuro estaba escrito. Me lo traía aquí a la casa, entonces yo me quedaba con él. Lo ponía en un asiento, en una silla que tenía, y ahí lo acostaba. Y le ponía ahora partido. Y el niño era tan, imagínese. Y eso cuando decían gol, y me empezaba y moría las manitas y los piecitos. Y yo decía, este va a ser un futbolista y de los bravos. Fueron años de lucha y dedicación de sembrar y sembrar para hoy poder cosechar. Se veía lo que estamos mirando. Yo le decía a él, bueno, Davison, cuando estaba en el América, ¿por qué que siempre bajas? Y te veo sentadito en el camerino. Y no, él me decía, no, abuelo, tranquilo que todo tiene su tiempo y que adelante de mí hay otros. Y hay que someterse a los que están adelante. Estos abuelos dicen que Davison no ha cambiado, que sigue siendo un niño y que le ha dado enormes alegrías a su familia. Y él llega y eso es con abrazos, papi, mami, y los recocha a nosotros. En la vereda Ciénaga Onda de Guachenén, Nacio Sánchez, y allí cerca de 200 niños y jóvenes, se benefician de su fundación que los forma en valores, como personas y como profesionales del fútbol. Para salir más adelante y para ser grandes personas. Jugué en el Manchester United y pues llevar a mi familia a conocer y sacarlos adelante. Davison Sánchez, a sus 22 años de edad, juega su primer mundial. Es el más joven de la selección Colombia y ha hecho parte de todas sus categorías. Hasta aquí esta primera parte de los deportes en 90 minutos. En el segundo bloque estaremos por las plataformas digitales desde Kazán. Pero antes recuerde, siempre que usted hace daño, todo esto se devuelve y por toneladas. ¡Gracias! Una oportunidad interesante para conocer de cerca la ingeniería y todas las aplicaciones que tiene en la vida moderna. Descubriendo cómo con el ingenio y la creatividad se han desarrollado grandes inventos y soluciones que hacen nuestra vida más fácil. Del 9 al 14 de julio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes 318-8000, extensión 11-300. Último descuento en el predial. Recibe el 5% de descuento pagando en una sola cuota la totalidad de la vigencia 2018. Fecha límite, 30 de junio. Requisito, estar al día en las vigencias anteriores. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Gestione sus proyectos de forma exitosa, alineados con el estándar mundial del PMI, según la versión sexta del PMBOK, con el diplomado Gerencia de Proyectos con Enfoque PMI de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000, extensión 14-113. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. No crea todo lo que le dicen. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Hola, ¿qué tal? El artista antioqueño Bombi presenta su segundo sencillo Baila como Niga. Un tema que interpreta junto a Junior Jane y con el que quiere romper récords en todas las plataformas digitales. Eso es pura gozadera lo que estamos poniendo ahí. Lo que estoy metiendo en toda mi música es todo lo que he tenido en mi vida. Tiene unas cosas de lo que me gusta de la música de Chris Brown. El caballo Junior Jane con el que hice este featuring obviamente me está metiendo, metió mano con todas las cosas. Estamos Melos fue el tema que lo dio a conocer en nuestra región. El videoclip de esta canción ya supera las dos millones de visualizaciones en YouTube. Lo que pasa con Estamos Melos es que yo lo que hice fue un ostinato con un chicle repetitivo que me lo dio un amigo. Por tanto, salúdame así. Prácticamente yo le dije voy a hacer una canción con esto. Y como nosotros normalmente estamos acostumbrados a limitarnos a hacer las cosas, yo no me limito. Yo dije, esto se puede ir al mundo. Esto puede hacer que todo el mundo empiece a estar Melos. Este joven de 22 años que en el 2011 ganó el premio de mejor Chirimía con su grupo Bantú en el Festival Petronio Álvarez, hoy en su carrera como solista quiere convertirse en referente de la música urbana en Colombia. Y les cuento que el talento vallecaucano brillará en Nueva York este fin de semana con las prendas de la colección más reciente de Miguel Becerra. Esta colección llamada Pasillo está inspirada en los ritmos y la danza de la época colonial. El diseñador vallecaucano será el único colombiano que viajará a Nueva York a presentar su colección más reciente en el Green Light Fashion Show, un evento que conmemora el orgullo de la comunidad LGTBQ en este mes de julio. Estaremos mostrando todo el trabajo que vengo haciendo con las bordadoras de Cartago. Aparte de eso también va a estar toda la colección expuesta en el consulado de Colombia durante muchos días para resaltar toda esa labor que hago con ellas. La creación de estas prendas expone el trabajo de 40 mujeres cabezas de hogar a algunas víctimas de la violencia. Ellas han intervenido todas las prendas manualmente. Cabe resaltar que todos los bordados de Cartago son hechos por la técnica de sesgo y pata y cabra. Las prendas son hechas totalmente a mano. Es un trabajo bastante riguroso y es difícil de elaborar. La colección está inspirada en el pasillo colombiano donde la mujer utilizaba boleros y vuelos junto a mangas bombachas. Asimismo los colores recaen en el negro, el blanco, el gris y el color plata. Estar en Nueva York para mí es un nuevo comienzo, es una proyección de lo que yo estoy buscando, de lo que yo quiero llegar a ser. Y para mí es muy importante y muy significativa esta pasarela y por eso va a estar ahí. Muy bien y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico. Pero recuerden que desde este mismo momento seguimos conectados por el ecosistema digital del servicio informativo. Porque 90 Minutos está en ti y está en todas partes. Están invitados a 30 Minutos de más información y análisis al Estilo 90 a través de www.90minutos.co, www.wowplay.co, Facebook Live y Twitter. Los dejo con José Julián Serrano. Por mi lado me despido, que tengan feliz resto de día. Hasta pronto. Noticiero 90 Minutos Noticiero 90 Minutos Noticiero 90 Minutos La primera, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos que nos permita esclarecer este crimen. Autores materiales e intelectuales. Y la segunda, a lo más bien le tiene que quedar claro, en nuestro municipio tenemos 300 cámaras, están funcionando. Y en esa trazabilidad de las cámaras quedan grabados. Y eso le va a permitir a las autoridades judiciales poder dar con esos sujetos. Y para allá vamos. Tenga la certeza que esos sujetos van a ser capturados. En nuestro fanpage las personas nos pueden escribir, hay unos números telefónicos que están ahí, públicamente en las redes sociales ya está. Y estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos. Pueden llamar al número telefónico de la alcaldía, comunicarse con la oficina de la Secretaría de Seguridad. No necesitamos saber quién nos da la información, necesitamos ver la información. Obviamente en un futuro para poderle pagar la persona tendrá que acercarse. Pero sí le aseguramos completa reserva a este tipo de personas que nos apoyan en esto. En otras noticias, la policía capturó un individuo que transportaba una gran cantidad de material de intendencia privativo de las fuerzas militares. Los llevaba a los elementos en una camioneta que se dirigía de Cali a Buenaventura, desde donde luego los trasladarían a una zona costera del Pacífico. El comandante de la institución del Distrito de Dagua entrega detalles de la captura. En la ofensiva nacional contra el delito, ordenada por el señor presidente de la República y nuestro director general de la Policía Nacional, se logra la captura de un ciudadano y la inmovilización de un vehículo, el cual transportaba material de intendencia de uso privativo de la fuerza pública. Ese vehículo había salido de la ciudad de Cali y se dirigía hacia la ciudad de Buenaventura. Estamos adelantando todas las indagaciones y todas las investigaciones con nuestros cuerpos especializados para identificar cuál era el destino final de este material. 21 jóvenes de 8 comunas de la ciudad vinculados al proyecto de tratamiento integral de pandillas entregaron voluntariamente sus armas a las autoridades. Ex-pandilleros del oriente de Cali entregaron voluntariamente 21 armas y una granada. De esta manera materializaron su desvinculación de actividades criminales. Para luchar en contra de la delincuencia, en contra de la violencia en Cali, hay que tener más autoridad, pero también hay que dar oportunidades a los jóvenes, hay que luchar para transformar su vida. Hoy vimos un ejemplo de transformación de vidas. Se entregaron unas armas y a cambio de eso les dimos a los muchachos una nueva esperanza de vida. Esto en el marco del proyecto de tratamiento integral de pandillas jóvenes sin fronteras que busca la prevención social de violencias, evitando que niños, niñas y jóvenes ingresen o permanezcan en actividades delincuenciales. Son aproximadamente 60 pandillas, 1.200 muchachos que hacen parte de este excelente programa. En otro mostramos un balance como en varias comunas ha tenido una reducción desde el 2016, una de ellas la comuna 1, donde en 2016 tuvo más de 10 homicidios, en 2017 tuvo 7 y hoy es una comuna que no tiene homicidios por tema de pandillas. Lo mismo estamos interviniendo la comuna 13, la comuna 14, la 15, la 16, la 18, la 20 y la 21. Lo que se hizo aquí no es solo la entrega de un arma, ellos están simbolizando un cambio de vida. El programa cuenta con una articulación entre la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, con el apoyo de la Fiscalía, el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle y la Arquidiócesis de Cali. Mucha atención que este 29 de junio vence el plazo para el pago del impuesto automotor para vehículos de placas del 667 al 999 y las motos con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos. Las sanciones empiezan a generar al día siguiente determinados el plazo para el respectivo pago y corresponden al 5% cada mes. El recibo de pago se puede descargar por la página de la Gobernación del Valle www.valledelcauca.gov.co Seis meses lleva cerrada la calzada norte-sur de un puente ubicado en la calle 36 sobre la avenida Simón Bolívar. La comunidad asegura que están perjudicados por la movilidad e inseguridad en el sector. La estructura de este puente está a punto de colapsar, por lo que las medidas de seguridad de la Secretaría de Infraestructura fue restringida el paso de vehículos hace seis meses, pero hasta el momento no se ha logrado reparar. La gente a veces le toca, o a veces no, siempre le toca apearse del mío en los lugares contrarios a lo que es, a lo que fue diseñado. Entonces esta obra causa unos perjuicios muy tremendos, al igual que los que van a tener acceso a estas calles de acá, la misma cosa tienen que voltear más. La comunidad aledaña del barrio Ciudad Modelo asegura verse muy afectada por el cierre de la calzada, pues el paso al barrio está bloqueado. Indican también que el puente se ha convertido en un foco de delincuencia. Definitivamente es un descuido de la alcaldía. Pues lleva mucho tiempo y es una vida muy esencial para nosotros, pues se forma un trancón y tenemos que pasar por acá por un lado y está creando también delincuencia acá, porque al pasar por acá por este pedazo que se está generando, que le esté robando a las personas. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura explicó que están a la espera de una licitación para que el puente pueda ser demolido y construido nuevamente. No se ha arreglado porque pues primero ese fue un puente que se cayó y no estaba como calculado esa situación. Estamos en este momento diseñando el puente y buscando los recursos para hacer el puente y ponerla, construirlo y ponerla bien en servicio. Conocimos el avance de las obras del Corredor Verde que están casi en el 100%. El tramo 2 está prácticamente terminado, mientras que al tramo 1 le faltan algunas construcciones y podría considerarse que está en un 85%. Así luce el tramo 2 del Corredor Verde que ya disfrutan los caleños en la calle Octava entre carreras 44 y 28. Muy bueno porque nosotros los ciclistas nos agradecemos porque corremos menos peligro, sin ningún clase de peligro que nos coja un carro o cualquier otro accidente. Excelente, le ha dado vida a toda esta carrera octava, quedó muy bonita. Necesitamos que terminen rápido lo que falta, pero está excelente, muy lindo está todo, puede uno caminar tranquilamente. Yo vivo aquí en el barrio La Base y todos los días, sea en la mañana o sea en la noche, salgo a caminar. La obra está prácticamente terminada. Allí estamos haciendo ya unos toques finales, levantando el campamento, haciendo algunas esquinas que quedan pendientes al final de la obra y terminando de hacer limpieza. Mientras tanto el tramo 1 está en un 85%. Estamos también haciendo algunos puntos de colocación de adoquines, la iluminación que ya se están colocando todos los pedestales para colocar los postes de iluminación y la parte de señalización y hay unos cruces que hay que hacer no en el parque, sino en la octava de alcantarillado. Los ciudadanos pidieron seguridad en esta zona. Vienen por aquí a montar bicicleta y a consumir. Yo de noche no, yo a esta hora me ando esto a pie, pero de noche por acá no salgo. Mientras que Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura, pidió Cultura Ciudadana para cuidar esos espacios. Continuamos con problemas de seguridad y es que otra vez los desmanes en los cortejos fúnebres en las calles de Cali. La policía metropolitana capturó un sujeto que vive en una caravana de vehículos que se dirigía al cementerio y empezó a disparar al aire. El subcomandante de la policía de Cali amplía la información. En acompañamiento de los cortejos fúnebres que se presentan en la ciudad, se realiza primero que todo un acompañamiento por parte de las patrullas de vigilancia, ya que en estos cortejos fúnebres se presentan en algunas situaciones el acompañamiento de personas que han fallecido en algunos barrios del oriente de la ciudad. Y en esta ocasión se capturó una persona de 20 años, quien se moviliza en una motocicleta con otro de parrillero en el acompañamiento de este cortejo fúnebre. Esta persona realizó unos disparos, inmediatamente la comunidad fue alentada, llamaron al 123 y se le informó a la patrulla del cuadrante de donde llega el sitio y por intermedio del seguimiento de unas cámaras de seguridad de la policía, se interceptan estos individuos y se captura esta persona que llevaba una pistola a 9 milímetros, quien había realizado anteriormente unos disparos. En el procedimiento esta persona se pone a disposición de la fiscalía, igualmente se inmoviliza la motocicleta en que se ha transportado. Entre los múltiples delitos de lo que el Fiscal General de la Nación calificó esta mañana como una empresa criminal durante las pasadas elecciones al Congreso, denunció un caso de alteración malintencionada de más de 250 votos en López de Micay, en el suroccidente noroccidente del Cauca. Estas declaraciones las amplía el fiscal Néstor Humberto Martínez. Sexto, tarjetones marcados en Cauca. Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembro de la comunidad de López de Micay, en el Cauca, denunciaron que en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habrían beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el Departamento del Cauca. Y habrían aparecido más de 250 votos marcados en favor del entonces candidato. La Fiscalía recuperó el material electoral y el perito documentólogo que lo analizó determinó que al comparar la forma como fueron marcados los tarjetones, la X tiene el mismo patrón grafológico, es decir, habrían sido marcados por la misma persona. A la una de la tarde y 40 minutos los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado bajó, hoy se cotiza en 2.916 pesos con 49 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio subió, hoy se vende a 2.793 pesos, mientras que el precio de compra bajó a 2.632 pesos. El precio internacional del café bajó, hoy su precio es de un dólar con 36 centavos la libra. El euro subió, hoy se cotiza en 3.413 pesos. La UBR sigue su tendencia al alza y llega a los 258 pesos con 90 centavos. El precio del petróleo de OLEUTE bajó, hoy es de 65 dólares con 67 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar también bajó y llega a los 11,99 centavos de dólar la libra. Informe Especial, hoy en 90 Bien, y como vimos en el primer segmento, nuestro tema de hoy en 90 se relaciona con el funcionamiento de los frentes de seguridad ciudadana como una opción para combatir el delito en los barrios de Cali. En Cali existen 372 frentes de seguridad. Son conformados por líderes comunitarios como ciudadanos del común, comerciantes y vigilantes de cuadra o empresas de seguridad. El último frente inaugurado fue el de la comuna 22. Esta es la comuna de mayor desarrollo de la ciudad, caracterizada por ser sede de las cuatro universidades privadas más importantes de Cali. La comunidad de comerciantes para nosotros son los ojos en la calle. Damos una inmediatez porque hemos creado un grupo de WhatsApp donde tenemos a todos incluidos. Nos informan por este medio todas las personas sospechosas, vehículos, motocicletas que estén en la zona. Inmediatamente es una inmediatez para atender el caso. En este frente de seguridad hay 256 ciudadanos con acceso directo a la policía y 157 propietarios de locales comerciales afiliados a la estrategia de seguridad, la cual se tuvo que implementar debido a la inseguridad que azotaba el sector, ya que antes de la conformación de este grupo, solo en el robo de vehículos se estaban reportando semanalmente entre cuatro y cinco pérdidas. Este frente tiene la ventaja de que esto va directamente a un celular que tiene un panel en la policía y hemos incluido hasta los mismos muchachos que cuidan los carros, porque ya los muchachos que cuidan los carros en esta zona están vinculados también a ese chat y ellos mismos son los que nos informan y dicen y hemos evitado los robos a los carros que antes quebraban los vidrios y sacaban lo que tuvieran los carros o que se hacían a un lado para llevarse en el carro. Estos mismos muchachos nos están colaborando también en eso. Barrios como La Flora, El Refugio, San Antonio y Valle del Lili también han copiado este modelo. Se han fortalecido las juntas de acción comunal para articular el trabajo con la policía y hacerle la guerra a la inseguridad. En 90 minutos es tiempo de análisis. Para esto hablaremos con el Teniente Coronel Albert López, jefe del Área de Prevención de la Policía Metropolitana. Coronel, buenas tardes. Iniciemos con nuestras preguntas. Cuéntenos cómo son los frentes de seguridad ciudadana que se han implementado en Cali y por qué se están creando. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para nuestros periodistas de 90 minutos y a nuestros televidentes. Los frentes de seguridad obedecen precisamente a esa necesidad que tiene la comunidad de fortalecer su seguridad comunitaria. En la actualidad la Policía Metropolitana de Cali cuenta con 372 frentes de seguridad los cuales permiten articular esa acción de ese binomio policía-comunidad precisamente para articular esfuerzos orientados a velar por la convivencia y la seguridad ciudadana de nuestros ciudadanos en la ciudad de Cali y la jurisdicción de la Metropolitana. Precisamente el objetivo fundamental es fortalecer esa seguridad para protegerse la comunidad en un sector determinado, en la jurisdicción que corresponde. Hemos tenido ya la oportunidad de inaugurar varios frentes de seguridad en la ciudad de Cali que ya no solamente es la arma comunitaria sino la comunidad ha ido más allá de la mano de la tecnología implementando en este momento sistemas de bioseguridad, de videovigilancia. Ya la comunidad en articulación con la policía y las autoridades locales han fortalecido los circuitos cerrados de televisión para proteger su comunidad, su jurisdicción, su barrio. Ya tenemos circuitos cerrados de televisión en algunas comunas lo cual permite, redunda en un mayor beneficio, en una mayor seguridad a la comunidad. Coronel, ¿cómo se conforman estos frentes de seguridad ciudadana y sobre todo cómo hacen los ciudadanos para tener un mayor apoyo de la policía? Sí, efectivamente el procedimiento viene presente en la necesidad que siente el ciudadano de sentir una mayor protección en su comuna, en su jurisdicción, en su barrio y a través de ello nosotros contamos en todas las comunas con unos gestores comunitarios que es la policía comunitaria, la policía de seguridad y convivencia quienes orientan al ciudadano y los orientan para que conformen estos frentes de seguridad que es conformado por el grupo, el barrio y la jurisdicción orientado a brindar seguridad lo cual posteriormente lleva a la instalación de armas comunitarias y como les mencionaba anteriormente, ya el uso de la tecnología para protegerse con circuitos cerrados de televisión para brindar una mayor seguridad. A propósito, Coronel, ¿cuáles son los pasos que debe seguir el ciudadano para la conformación de un frente de seguridad? Para conformar un frente de seguridad, el ciudadano tiene que acercarse a la comandante de estación más cercana, donde contamos con unos gestores comunitarios los gestores lo van a orientar en todo el procedimiento para conformar el frente de seguridad local como es la reunión con la gente, con la comunidad, a través de sus líneas comunales con el fin de conformar el frente de seguridad y de parte de nuestros gestores comunitarios de sus policías que están en todas las comunas, siempre tenemos representados de dos, tres o cuatro gestores comunitarios, dependiendo de la jurisdicción, la comuna de la población que represente y ellos van a orientarlos en todos los pasos que tienen que ver con la conformación de estos frentes de seguridad. ¿Qué tipo de resultados logra la policía metropolitana con este tipo de alianzas entre el ciudadano y la autoridad? Evidentemente los resultados de seguridad se ven reflejados en materia de prevención ya que el ciudadano cuando ve personas sospechosas en su jurisdicción, en su barrio alertan de forma oportuna a través de su alarma comunitaria o tienen oportunidad de a través de sus videocámaras, a través de su videovigilancia, a través del circuito cerrado de televisión que tienen instalado en la comuna, alertan inmediatamente al centro automático de despacho al 123, lo cual permite una reacción oportuna de nuestra policía para llegar a atender los casos que la comunidad demanda y que han sido originados a través de sus frentes de seguridad con su alarma comunitaria o sus sistemas de videovigilancia o videocámaras a través del circuito cerrado de televisión, obteniendo así una atención más oportuna y más efectiva. Coronel, ¿cómo se establecen las necesidades de cada comuna en cuanto a las situaciones de seguridad? Sí, la mecánica, el procedimiento para conformar los frentes de seguridad dependiendo de la comuna es la misma, pero obviamente el contexto de seguridad cambia porque como es de conocimiento algunas comunas son más complejas en materia de seguridad que otras, cambia el contexto de seguridad pero la mecánica en cuanto a la conformación, en cuanto al procedimiento de frente de seguridad es el mismo. Ya también va el liderazgo de policía nacional con la comunidad también a través de sus líderes comunitarios, líderes de acción comunal que quieran imprimir una mayor dinámica a su frente de seguridad, pero la mecánica en los frentes de seguridad es la misma, pero el contexto de seguridad sí varía dependiendo de la complejidad que tenga la comuna en materia de seguridad. ¿Cuáles son las necesidades más sentidas de las comunas de Cali? ¿Las quejas, las denuncias más frecuentes que están reportando los que hacen parte de estos frentes comunitarios? Sí, dependiendo de la comuna, como lo mencionábamos, donde se ubica la problemática de seguridad, entonces varía, de pronto a algunos lados se presenta más hurto callejero, el hurto de celulares, el hurto de vehículos, el fleteo, dependiendo de la jurisdicción, la ubicación, igualmente la comunidad en ese sentido manifiesta sus necesidades y en ese mismo sentido se busca la corredoría de los frentes de seguridad buscando precisamente atacar, prevenir ese tipo de delitos donde la comunidad se siente afectada principalmente. ¿Cuál es la importancia de este tipo de estrategias de seguridad para la ciudad? Sí, efectivamente la importancia y la trascendencia de este tipo de ejercicio es que permite articularnos con la comunidad, permite que se fortalezca ese binomio comunidad, policía y autoridades precisamente para que sean sus necesidades en materia de seguridad atendida ¿Cómo funcionan los frentes de seguridad ciudadana? Muchas gracias, muy amables a usted, nuestros periodistas de 90 Minutos, de Telepacífico, por esa preocupación constante por mejorar la seguridad y la conveniencia ciudadana en nuestra ciudad de Cali. A usted muchas gracias, muy amables. Muy bien señor, muchísimas gracias. Y a propósito del tema de hoy en 90, según Fenalco Valle, la conformación de frentes comunitarios de seguridad es una manera de agilizar el comercio y de mejorar las relaciones entre los miembros que conforman las distintas zonas dispuestas para la actividad en Cali. De acuerdo con el presidente de Fenalco Valle del Cauca, conformar este tipo de alianzas con las autoridades resulta siendo de mucha ayuda para el comercio de la ciudad. Señala que la protección en red es una estrategia que fortalece los lazos entre los habitantes y resulta siendo positiva para el sector comercial. Lo más importante es que el comercio sea involucrado, los residentes se han involucrado, las instituciones educativas se han involucrado, o sea que este es un tema integral que después es replicado en otras zonas de la ciudad. Áreas de comercio gastronómico como San Antonio, sectores comerciales al interior de barrios residenciales como Valle del Lili e incluso sitios turísticos y de connotación histórica ubicados en San Antonio, se han sumado a los cuadrantes comunitarios, minimizando el riesgo y aumentando el tiempo de reacción de las autoridades de manera favorable. Nuestro equipo de redes sociales ha compilado las opiniones de televidentes y de usuarios digitales acerca de nuestro tema del día, seguridad en los barrios de Cali. Así que los dejo con Nicole Ramírez, nuestra social media manager. Nicole, hola. Hola, José Julián, ¿cómo estás? Iniciamos con nuestra sección de opinión, como usted lo dice, con un tema que tiene Buscando Soluciones a los Caleños. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si la seguridad es un tema que le compete a la comunidad o a las autoridades. De las 473 personas encuestadas, el 68% piensa que es una responsabilidad de las autoridades, mientras que el 32% restante considera que es responsabilidad de los habitantes. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores, quienes nos compartieron su posición sobre la pregunta de nuestra encuesta. Empezamos en Facebook con Tiana Castro, quien opina que el compromiso es de parte y parte. Miguel Rivera también comparte la posición de Tiana y dice que es 50-50. Andrea Parra Gómez dice que tanto la comunidad como las autoridades deben trabajar de la mano. Patricia Bernaza Montoya se une al resto de comentarios. También considera que es un trabajo en equipo. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros tuiteros. Fernandino Marino dice que la seguridad es un tema que nos compete a todos. Roy Mena dice que la responsabilidad, por supuesto, es de todos. Álvaro Víquer dice que todos nos debemos unir para acabar con la inseguridad de la ciudad. Hasta aquí nuestra sección de opinión. Recuerde que puedes seguir participando con el numeral Opino en 90. Sigan con más información del Mundial Rusia 2018 en nuestra edición digital con el Gato Arce desde Kazán. 90 Minutos las noticias primero en el Mundial de Rusia y los acontecimientos a la una en punto. Yo no me lo pierdo por Telepacífico y también por Facebook. Se pone bueno el asunto con 90 Minutos. El Gato Arce reporta desde Rusia para Colombia. Continuamos con los deportes en 90 Minutos ahora en las plataformas digitales. Esta mañana muy temprano en Colombia, tarde en Kazán, hablaron los jugadores de la Selección Colombia y después hubo práctica de fútbol. Nosotros nos quedamos con esas situaciones. Obviamente hay cosas por corregir, pero siempre cuando se gana también hay que corregir situaciones. Pero el hecho de levantar el partido como se hizo, eso tiene mucho mérito. Y nosotros le damos valor a eso. Internamente nosotros sabemos lo que es eso, lo que significa. Y eso nos tiene que dar confianza porque tenemos un gran grupo y obviamente son situaciones que se tienen que manejar. Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que aportarle al grupo. Son dos selecciones que están necesitadas y seguramente va a ser una final. Que esto va a determinar quién sí y quién no en el Mundial. Después, todos los jugadores que tenemos tienen, o en su gran mayoría, un recorrido importante por Europa, por clubes importantes. Han disputado torneos trascendentales a nivel mundial y están capacitados. La disposición está, el equipo es muy competitivo. Sigue la fe intacta acá en Kazán y en territorio colombiano. Han llegado acá, a esta parte de Rusia, cualquier cantidad de hinchas de los rincones del mundo. Porque no solo de Colombia, con la camiseta amarilla del Combinado Nacional. Aquí están, ya las famosas colombianadas en 90 minutos. La pasión del fútbol no es ajena a esta colombiana que descrestó con sus habilidades con el balón. La hincha tricolor realizó su show con el esférico a las afueras del estadio Kazán Arena. Jennifer, Jennifer, ¿de dónde eres? Colombia. ¿De qué parte, Jennifer? Medellín. De Medellín. Oh, otra, otra, otra demostración, Jennifer. La comunidad Fuerza Cafetera sigue disfrutando del mundial y recorriendo las calles de Rusia se han encontrado a más de un famoso. También a Daniela Ospina, la exesposa del delantero, James Rodríguez. El actor Lincoln Palomé que vive la mayor fiesta del fútbol junto a la comunidad colombiana. Rusia, vea, los colombianos más unidos que nunca apoyando a la selección. Desde ya los colombianos se preparan para el partido de la selección Colombia frente a Polonia. En la programación de hoy, mundialista, el planeta entero está presente, pero además pendiente de lo que pueda realizar Messi, Leo Messi, con la camiseta argentina, ya su rival, Cristiano, despegó en punta. El noveno día de competencias del Mundial Rusia 2018 tendrá mañana los siguientes partidos. En la sede de San Petersburgo, a las 7 de la mañana, se enfrentarán Brasil, con Neymar recuperado ante la selección de Costa Rica por el Grupo E. En la sede de Volgogrado, a las 10 de la mañana, el duelo entre Águilas de Nigeria contra Islandia, partido del Grupo D. En la sede de Kaliningrado, a la 1 de la tarde, las selecciones de Serbia y Suiza se enfrentarán por el Grupo E de la Copa Mundial. Desde Kazán, en el sitio de concentración del Combinado Nacional, donde todos soñamos que Colombia pueda sacar adelante el Mundial, para el Noticiero 90 Minutos, les informó Ricardo Arce. Un abrazo gigante para todos y sueñen, sueñen, sueñen que es gratis. Hola, buenas tardes. Llegó el momento del entretenimiento en nuestra edición digital. Hoy, iniciamos 90 Te lo Cuenta con un artista que llegó a la ciudad para promocionar su nuevo sencillo. En él, combina el vallenato con ritmos urbanos. Baila Que Me Gusta es la nueva propuesta del cantante Christian Beter, que a través de la fusión del vallenato y de sonidos urbanos, logra contar una historia romántica y divertida. Es la historia de un hombre que llega a una discoteca y lo que siempre pasa es que uno ve a un grupo de mujeres, siempre hay una mujer más bonita que las otras y empieza a bailar sexy. Entonces la canción habla sobre ese hombre que no sabe cómo hacer para llegarle, para coquetearle. El rodaje del video se realizó en las calles del municipio de Onda, Tolima, junto a la presentadora Cindy Beter. El artista nos reveló detalles importantes sobre esta producción. Primero que todo, la composición es de una caleña, mujer, periodista y además compositora, que es Tatiana Franco. Segundo, grabando el video ocurrió un accidente que quedó marcado en un video también, que fue el accidente con la modelo del video que se llama Cindy Beter. Tuvimos una caída tremenda grabando el video. Yo me caí encima de ella en un piso rocoso. Tocó incluso primeros auxilios, tocó con curaciones, parar el rodaje del video como tres horas. Todas esas cositas ustedes no las vieron, pero pueden ir a ver el resultado del video en mi canal de YouTube. Con este lanzamiento, Cristian busca poner a bailar a todos sus seguidores y convertirse en uno de los artistas con mayor aceptación en Colombia. Durante una transmisión en vivo por sus redes sociales, el exfutbolista Tino Asprilla generó polémica por referirse a Maluma. En este corto video se escucha cómo el Tino opina no solo sobre la música del reguetonero, sino también sobre su vestimenta y hasta termina incluyendo el fútbol y a Messi. Aunque sus comentarios fueron celebrados por unos, el exjugador también recibió comentarios negativos. Y a sus cinco años, Salomé, hija del futbolista James Rodríguez y la modelo Daniela Ospina, incursiona en los medios digitales. Así lo evidenció a través de la cuenta de Instagram de su mamá. Utilizando el hashtag, el hashtag SaloesMundial, ha compartido su experiencia en Rusia, su visita a los sitios emblemáticos y sus paseos en bus. Éxito para la hija del 10 de nuestra selección Colombia. Están muchas personas, yo me quiero montar a los barcos. Y llegó el momento en nuestra edición digital de los eventos culturales, porque en Cali sí hay para hacer. Hola, bienvenidos. A partir de este viernes 22 de junio se da inicio a una nueva versión del Festival Internacional de Percusión Tamborímba. Hoy en C.P. les contamos detalles de la programación de este importante evento musical. Estamos en el Festival Tamborímba, en los principales lugares de Cali. Para la programación detallada consulte www.tamborimba.com La Biblioteca Departamental te invita a participar como voluntario del programa Lectura Cura. Informes al 620-0403. Hoy, a las 7 y 15, en el auditorio de la Fundación Hispanoamericana Santiago de Cali, tendremos el ciclo Días de Fútbol y Cine, el cine y el balón, con la película Rudo y Cursi, protagonizada por el reconocido actor mexicano Gael García. Los esperamos y es entrada libre. Ahora es la otra. ¿Con cuál otra? ¡En el trastorno! Los invito a que nos sintonicen de nuevo mañana aquí en C.A.Y.P. para ser que estaremos con más información cultural, así que los espero muy puntuales. ¡Nos vemos! Y hasta aquí la emisión de Sistema Informativo de 90 Minutos a través de su ecosistema digital. Nosotros nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente. Recuerden que la cita es mañana a la una de la tarde por Telepacífico y a la una y media, Julián, aquí, por todo nuestro ecosistema digital. Que tengan una feliz tarde. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.